El son de la María, díselo Son, 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 son Zúbalo Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera gozar Todo su paso para adelante, todo su paso para atrás Todo siguiendo a María, que es la hija que quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que es la hija que quiera gozar Todo el tiempo subante Todo el tiempo suba atrás Todo siguiendo a María Que es la hija que quiera gozar ¡Uy! ¡Esa la prima! ¡El pasito, el pasito! ¡Esa! ¡Dónde anda la quinceañera! ¡Dónde anda la quinceañera! ¡Oye, Michelle de la Rosa! ¡Óyelo! ¡Hasta callado! ¡Oye, Luis! ¡Luis Gómez! Junto con tu esposa Vas a iniciar una fila, papi O bueno Una fila la novia Y una fila el novio ¿Dónde están los compadres de Luis Gómez? Atrás del novio Y las comadres atrás de la novia Luis, Luis Luis hace una fila aparte Una fila aparte, Luis Lo van a dejar solo No me dejen solo Al papá de la quinceañera, por favor A la mamá de la quinceañera Tiene que pasar bailando por las mesas Y levantar a la gente que está sentadita Ok, le tiene que dar por las mesas Y levantar a los que nomás se están riendo Y los que están bailando Ok, Luis Gómez No veo tu fila, papi Luis Tú por acá Y ella por allá Ok Dice Súbalo 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 Por toda la mesa La tiene que levantar Tiene que levantarla Tráitelo 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 Tengo a bailar Anya Diablo Sácalo Bailar Parala Parala Va ganando la novia Va ganando la novia Otra vuelta Otra vuelta Su, 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 su Todo el mundo siguiendo a María Que la seca que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que la seca que quiera gozar Todo su paso para adelante, todo su paso para atrás Todo siguiendo a María, quiere decir que alguien quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María, quiere decir que alguien quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, quiere decir que alguien quiera gozar Todo su paso para adelante, todo su paso para atrás Todo siguiendo a María, quiere decir que alguien quiera gozar ¡El son de la María Prima! ¡Aguaminturo! ¡Y arriba la quinceañera! Muchísimas gracias A mi compita Luis Gómez Por la oportunidad de convivir con ustedes ¡Ah, no mames, suelta el pinche toro, dice! ¡Vámonos! ¡Fuerta! 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 A nosotros nos dijeron que se llama el son de las espadas Ojalá si se llame compadre Uno y nos vamos, gracias Luis Gómez Con toda la familia Gómez Vizcarral es el condesa A los compitas de los del Zamor También saben que los admiramos, cabrones Y los estimamos un chingo, ya lo saben ¡Séltaselo negra, dice! ¡Súbelo! 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 Muchísimas gracias, compadre Oye, diablito Gracias por esa pinche rola No, 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 primo ¡Dice! ¡Uh! Y arriba el condesa, primo ¡Buenos! ¡Buenos! Báilalo, 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 báil Que le pica el pan, que le pica el pan Que le pica, que le pica el pan, que le pica, que le pica el pan Muchas gracias compadres Y arriba luna, arriba maquinceañera Que le pica el pan, pica la papaya, pica los tomates, pica la vecina, pica la compadre Que le pica el pan, pica la papaya, 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 Ok, muchísimas gracias Con este pedacito de son nos vamos Gracias por ver el video